El pueblo de Paso de los Toros que Fabián O'Neill tanto quiso, lo acompañó hasta su morada final, el campo de juego de Lomar Odriozola, ese lugar donde se sentía libre y feliz. Por lo que veo acá, como lo querían acá en el pueblo de El Natal, todo el cariño y bueno, de la gente que está apoyándolo en estos momentos, no solo a Fabián que ya no está, sino a la familia también. Yo me quedo con los mejores recuerdos, con las mejores cosas, con todo lo que hizo por el club y por cada uno de nosotros que estuvimos en el club, porque cuando Fabián tuvo todo, dio todo para el club y cuando no tuvo nada, él hacía magia, como decía yo, para que el club tuviera lo que le faltaba. Entonces, son cosas que uno jamás va a olvidar. De contrario, nunca lo queríamos tener contrario. Tenemos una anécdota muy linda de un partido de huracán defensor cuando era juvenil y el técnico de nosotros lo mandó a que lo persiguiera a toda la cancha porque era imparable. Y justo Fabián, en la cancha de artillería, Fabián se va a tomar agua allí al lado de una canilla y teníamos el compañero nuestro al lado mirándolo. Y nos hizo cuatro goles igual ese partido. Yo, nada, solo quería agradecerles a la gente que vino, a la gente que siempre estuvo y nada, a la que no pudo venir también. Fueron momentos duros los últimos días, pero bueno, decidimos hacer todo esto con ustedes porque siempre fueron parte y siempre fueron considerados amigos. Algunos no tantos, pero siempre han estado para todo, siempre han ayudado mi padre, a mí y a mi familia. Así que nada, agradecerles a todos y muchísimas gracias por estar. Durante el año 2023 tendremos muchos homenajes para Fabián, para la tranquilidad de todos. No se hacen de un día a otro, esto fue un mínimo reconocimiento que él merecía, pero van a haber muchos más reconocimientos que van a quedar grabados para toda la vida en distintos lugares de la ciudad. Así que, en nombre de la familia, del Club Defensor y de todo el pueblo Isabelino, agradecerles a todos los que estuvieron presentes y Fabián va a estar toda la vida con nosotros. Gracias. 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 Gracias.